Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que pido a Dios llene de bendiciones a todo el que la haga. Es una oración que trae milagros. Son muchos los que se han beneficiado con ella. Y estoy segura, hoy van a haber muchos bendecidos con un milagro de nuestro Padre. Que tengan un día bendecido. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco por este día que comienza. Y te agradezco por haberme dado el don de la vida. Te agradezco por permitirme abrir los ojos y ver un nuevo día nacer. Te doy gracias por todas las maravillas que me ofreces durante todo el día. Te pido, Padre amado, tú seas mi compañía durante todo este día. Que no dejes que nada me perturbe, que ningún mal me pueda hacer daño. Yo tengo la bendición de tener un Padre bondadoso y fiel, que me acompaña y guía todo el día. No puede haber una mejor forma de empezar y vivir un día. No necesito más nada en mi día que tu luz y tu presencia. Mi día transcurre y yo levanto mis brazos para alabarte. Porque siento tu esencia y amor. Y siento el poderoso efecto que hace en mí. Padre amado, te alabo, te bendigo y te glorifico. Solo tu presencia me da seguridad. Paso mi día y llegará la noche. Una noche en la que dormiré con la certeza y confianza de que sigues a mi lado. De que me amas y que me sacarás adelante en todas mis dificultades. Y me harás un ser feliz. Gracias, Padre, por hacerme entender que soy valioso para ti. Que soy un hijo amado, un hijo merecedor de tu atención. Y esto hará que sea escuchado. Que esta súplica que pido pueda llegar a tus oídos. Hacer súplica con mucha fe y seguir oración. Sé que realmente soy especial a tus ojos. Evalúa, Padre, si esta súplica es de tu gracia y de tu voluntad. Te pido ser escuchado y bendecido con todo tu amor. Te doy gracias, mi Dios, por oírme. Te doy gracias porque no me dejes solo, ni de día ni de noche. Y te pido, Padre amado, que donde veas que abunde mi pecado, abunde más tu perdón y gracia. Te agradezco, Padre, por todo lo que tengo. Lo más importante, mi vida y la de mi familia. Padre, doy gracias por tenerte a ti conmigo. Gracias por poder pasar el día y llegar a la noche. Dame el descanso nocturno y hazme fuerte para seguir en la lucha. Gracias a ti no siento miedo ni temor. Solo quiero estar en tu presencia. Nunca apartes tu amor ni tu mirada de mí. En este día que comienza, te doy gracias por todas las herramientas materiales que me provees, mi Señor amado. Las ropas que cubren mi cuerpo. Por los alimentos que llevas a mi mesa. Por la vivienda. Por el dinero que me provees. Gracias por todo, mi Señor Dios. Cada día que pasa, me llenas de bendiciones. Porque me permites ser feliz con las personas que amo. Gracias por la familia que me diste. Esa familia que está conmigo en las buenas y en las malas. Y por la que pido vida y salud. Te doy gracias por ese amor que ellos me dan. Y te doy gracias por tu amor, mi Dios. Padre, mi felicidad depende de mis seres amados. Te doy gracias y te pido nos mantengas unidos. Ayúdanos a superar las diferencias y adversidades. No permitas que nada dañe nuestro hogar. Mi Señor Jesús, no sabes las expectativas que tengo en este día. Este nuevo día significa muchas posibilidades para mí. Pero no hay nada imposible para ti, mi amado Jesús. Padre lleno de bondad, es increíble que a pesar de todas mis imperfecciones, tú te llenas de bondad y amor por mí. Tú traes a mi vida la paz, la serenidad y la calma. Por eso no te alejes de mí esta noche, para que bendigas mi descanso con tu amor. Tú siempre me sostienes con tus manos y me dejas vivir bajo tu gracia y protección. Arrópame esta noche con tu manto. No existe un Padre más amoroso y protector que tú, mi amado Jesús. Que tu amparo siempre esté conmigo. Que yo nunca salga de tu camino. Y quiero dedicar parte de todo mi día y de toda mi vida en darte a conocer a todo el que necesite tu amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.